Se los dijimos, es un espectáculo que se va a estar presentando en Montevideo, es internacional, obviamente, y estamos recibiendo en esta ciudad cultural internacional a Luifer Rodríguez, no Lucifer, Luifer Rodríguez y Mingo Ruano. Son actores de esta obra que estuvimos comentando que tiene que ver con la violencia también entre nosotros los seres humanos, Protocolo del Quebranto. Muy buenos días, bienvenidos. Buenos días, bien hallados. No solo la temática nos interpela, sino que también la forma en la que llegan a este espectáculo. Arranquen por donde quieran. Bueno, pues como bien decías, estamos en el Teatro Galpón, venimos desde Canarias con una hora menos producciones para representar Protocolo del Quebranto, una obra que nos habla de la guerra, nos pone en la crudeza del ser humano para dejarnos un poco, digamos, entender en la vivencia de hasta dónde somos capaces de llegar los seres humanos en vista de cuando el poder se apodera de nosotros y cuando podemos ser tanto víctimas como victimarios dentro de un conflicto bélico. Exactamente. Y bueno, el proceso ha sido muy interesante porque, bueno, esta productora, una hora menos, tiene una línea editorial muy clara sobre el teatro comprometido y que denuncia un poco las situaciones de, por ejemplo, esto cierra una trilogía sobre los movimientos migratorios humanos y ahí faltaba el espectáculo que a la hora de las causas y se eligió la causa de la guerra. Hay muchas causas climáticas, etc. Y se eligió la guerra. Entonces, a partir del conflicto, la invasión rusa a Ucrania, fueron a hacer un trabajo de campo con periodistas, el director con los periodistas, a hacer entrevistas y ver un poco de vivir in situ en la guerra. Y a partir de esos testimonios se elaboró un texto que es el que vamos a defender aquí en el galpón. Y bueno, yo creo que el objetivo un poco también es la mecánica del teatro. El teatro necesita ser espejo y reflejo de una sociedad porque estamos acostumbrados a ver las guerras ahora en los móviles, a ver cuál es la que está de moda, cuál no. Y yo creo que el espectáculo habla sobre todo de que las víctimas en general es la sociedad, nosotros y los que toman decisiones por encima nuestro, pero cuáles son las consecuencias de la deshumanización humana, cuáles son nuestros límites. No, que me llama la atención, ¿cómo plantean el hecho este de se puede ser neutral? ¿Se puede ver eso en el escenario? Porque están tocando temas muy profundos, esto de amigos, enemigos, cómo nos enfrentamos, cómo nos paramos arriba del escenario. ¿Cómo se le plantea al espectador esa neutralidad? Yo creo que al final todos nos posicionamos en un lugar, en cualquiera de los conflictos. Es verdad que desde la puesta en escena que plantea Mario Vega, es decir, como bien decía Luífer, todo este proceso de investigación que se hace yendo a Ucrania sirve como base documental para crear una historia con unos personajes. En la puesta en escena el teatro nos permite trascender más allá del hecho real, pero en este caso nos ayuda a sentir la vivencia inmersiva. La puesta en escena tiene esa parte en la que presencia la violencia, pero también las fisuras de cada uno de los personajes y cómo los ha desgastado a partir de todo el transcurso de la obra. La obra en sí pues trata de Cresc, que es un distribuidor, digamos. Un traficante de armas. Un traficante de armas que va a las diferentes lindes de las guerras y va con él Nadia, una niña que aparte tiene una deformidad en la cara y es un poco pues digamos entre su sierva, amiga, hermana y demás. Y ahí te sitúas en una posición, porque estamos hablando de trabajadores para la guerra, en el que dentro de ese territorio llamado Ocel aparece Luján, que es un fotoperiodista de guerra herido por una mina, al que interpreto yo. Entonces claro, dependiendo de en qué momento de la obra puedas ver cómo se relacionan los personajes, te puedes posicionar en uno o posicionar en otro. Pero al final ni el malo es tan malo, ni el bueno es tan bueno. Con lo que depende del ecosistema donde te muevas, podemos posicionarnos en un lado o en el otro. Claro, pero además es difícil frente a determinar, sobre todo frente a las injusticias y la violencia. Es horrible. Porque al estar, incluso al no tomar posición, estás tomando posición. Tomando posición, siempre tomas posición, me explico. Exacto, siempre. Siempre hay una posición en la que uno se sitúa aunque no quiera. De un lado o del otro. En eso... Lo que pasa es que sí es cierto que desde la dirección tampoco se ha querido tener un compromiso ideológico con la historia de tomar una postura, ¿no? Sino que se expone la situación y que cada cual, según su baremo, pues ya elegirá. Eso es una maravilla. Nosotros como sociedad estamos viviendo mucho el conflicto de Israel-Gaza y ojalá hubiera ese proceso, ojalá para la próxima obra, en el que vieran los testimonios de un lado y del otro. Porque no es necesario tomar partido, estar todos los buenos de un lado, todos los malos del otro, sino que la guerra nos lastima a todos. Así que felicitaciones por este proceso que creo que es tan didáctico para nosotros. Felicitaciones por el teatro y felicitaciones también por hacerlo accesible. Porque esto va a ser en el teatro El Galpón y hay entradas por socios El Galpón, por la diaria. Y yo creo que es una buena oportunidad este jueves 24 y viernes 25 de disfrutar, ser parte sin ser parte. Así que enormes gracias por esta presencia acá. Para nosotros es un orgullo, un honor como país recibirlo, pero aparte creo que es una oportunidad para todos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias por darnos voz además, porque lo que entendemos es que en el fondo lo que estamos hablando es de teatro. Y el teatro es una experiencia y eso es lo que pretendemos traerles y que ojalá compartirlo con mucha gente. Una herramienta de desarrollo para nuestra libertad. Muchas gracias. Gracias. ¿Sabe que me voy?